DJ TOBO Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya que soy mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Dime Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Mi vida es muy frágil Mira, tú y fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría si es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Y como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Y me hace tanta falta Un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta Un beso tuyo Pa' hacértelo bien rico Bebé, deja el orgullo No hace falta tus besos y tus caricias El amor nunca termina como inicia Tú me diste a mí de la que envicia Y aunque no estemos Tú siempre serás la oficial Pensar en ti Estar adentro de ti Mojados Mojados Bajo la lluvia tú y yo Rosando Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, 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 bebé a lo tuyo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy, ay, tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte baby, pa' mi no es fácil, que lo he intentado y quede nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte baby no es fácil, que lo he intentado y quede nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte Hola, dame bola, yo pienso en ti todo momento y vos amigo me das ni la hora Hola, dame bola, yo pienso en ti todo momento y vos amigo me das ni la hora Sigo el resto de mis horas Ay, ay, ay Porque el sonido Es de la costa, es de la costa Solo con verte se me paga el corazón Bailas y pierdo la razón Nunca me hablaste pero ya me enamoré Y es que yo ya no sé qué hacer Porque me ganan los nervios si te tengo enfrente Tienes que saber que no sales de mi mente No sé qué decir, no sé cómo actuar Pero ya pues yo le voy a hablar Hola, dame bola Yo pienso en ti todo momento y vos amigo me das ni la hora Hola, dame bola Yo quiero estar contigo el resto de mis horas Vete conmigo, no sientas más pena Yo quiero ser el chico que te haga la cena Y frente al mundo poderte besar, poderte abrazar Nena contigo me quiero casar No soy millonario, tampoco soy lindo auto de lujo No tengo yo, ando el mosquito Voy a prometerte, voy a jurar Que conmigo vas a terminar Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sorprendido como un niño Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste Así en el fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó Amor, te digo adiós A mí no es diferente, debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Cuando me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sorprendido como un niño Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste Así resplía No hay nada que hablar Entre nosotros dos Ya todo terminó Amor te digo adiós A mí no es diferente Debemos seguir Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz DJ Tovo